En la página de Adrenalina Informativo Positivo Regional y del Instituto Municipal de la Recreación y el Deporte de Chía llegamos con un nuevo informe esta vez hablando del tenis de campo que tuvo actividad, primera actividad en el día de hoy con dos deportistas Alejandro Luque Mesa y Juan Felipe Huitrago Venegas bajo la coordinación del profesor Jairo Reyes. El jugador Felipe Huitrago Venegas en la categoría de 12 años ganó en la mañana, le ganó a Sebastián Luengas 4-0 y 4-1 y perdió en las horas de la tarde con Miguel Álvarez 4-1 y 4-1. Hablamos con Alejandro Luque Mesa que participó en el día de hoy y que además tuvo excelentes resultados. Bueno, me fue hecho muy bien, el primer game, el primer set, lo gané 4-2 y el segundo, lo gané 4-1. 4-1. Y ahora estás enfrentando a Miguel Álvarez, ¿cómo lo ves? Bien, tuve que lucharla, pero me fue bien, terminé ganando el primer set, lo gané 4-1, 4-0, 4-0 y el otro 4-3. Complicado el segundo pero que no se puede ganar. Listo, y pasando a la siguiente ronda, ¿ya venías en el nivel de festivales y festivales? Eh, no. ¿Cómo ha parecido la experiencia aquí de estar participando en Medellín? Es muy chévere, es muy bonito Medellín. ¿Cuánto llevamos con la escuela de formación de Tennis del Campo? Desde Tennis del Campo, no sé cómo decirlo. ¿Cuánto tiempo llevas en la escuela? Eh, jugando tenis, en la escuela, no sé cuándo llevo, pero jugando tenis sí sé. ¿Cuándo? Yo desde mis 4 años jugando. Ah, muy bien, y fue una excelente experiencia aquí en Medellín. Ahora hay que seguir adelante. Sí, señor. Los dos deportistas clasificaron a octavos de final, Alejandro Luque jugará mañana a las 9 de la mañana y Felipe lo hará a las 11 y 30 de la mañana. Y también van a estar participando ellos en conjunto con otros municipios, por la diferencia de categorías. Alejandro Mesa es sub 10 y Juan Felipe Huitrago Venegas es de categoría de 12 años. Así que tendrán que hacer parejas con otros municipios de Cundinamarca. Esa categoría de doble C jugará a partir de la 1 de la tarde. Este informe especial del deporte, del tenis, que también está haciendo parte del Festival de Festivales, a nombre del Instituto Municipal de la Recreación y el Deporte de Chía, don Aldober Alexander de Colorado, que ha hecho posible también que estemos aquí en este escenario deportivo en Medellín, llevándole la información con el alcalde de Chía, Luis Carlos Segura Rubiano, Chía Educada, Cultural, Deportiva y Segura. Con el restaurante El Despacho Express de la Carrera 12, número 5B09, donde usted encuentra los mejores combos desde 13 mil pesos para darle gusto a su paladar. Con el Liceo Lunita y la Fundación de Corazón por Chía, porque la educación es base de un mejor futuro. El saludo para la doña Elizabeth Barrera y el concejal Alejandro Pineda. Con Evento San Sebastián, que le tiene mesas, sillas, losa, cristalería y todo lo que necesita para su evento, también actividades sociales, empresariales o familiares. Evento San Sebastián en la calle 17, en el número 919. Con la óptica Chía, el año 2020 es el año de la visión perfecta. La doctora Miriam López los atiende en el Parque Ospina Pérez de Chía, óptica Chía. También el agradecimiento a Tortas y Hojaldres de la Carrera 9, número 16 a 52. Las Tortas, Los Hojaldres, Pan de Yucas, Salmojábanas, Masato y Mil Delicias Más Tortas y Hojaldres. Don Fernando León, Doña Nancy Leighton. Con vigor, la fuerza de los eventos, Don Henry Contreras, el encargado de hacer toda la parte selectiva en el departamento de Cundinamarca y poder traer los deportistas aquí a Medellín a la final nacional. Con Lechón a Chía y el punto del Cerdo, que está ubicado en Chía, en la calle 17, número 925. Y también en Cajicá y el punto de venta, que está ubicado 200 metros adelante del peatonal de Cerca de Piedra, en la vía Acota, Lechón a Chía y el punto del Cerdo. Y el agradecimiento al Colegio Santo Tomás, que forma jóvenes que, inspirados en Dios, renuevan la sociedad. Saludo para Don Emiliano, Doña Susana, Doña Carolina y todo el personal del Colegio Santo Tomás. Esa transmisión especial para ustedes, con la técnica de Luis Enrique Pedraza García, Orlando Pedraza, para la página de Adrenalina Informativo Positivo Regional en Facebook y para la página del Instituto Municipal de la Recreación y el Deporte de Chía. ¡Gracias!